Música Tan solo persistiendo en tu cariño Yo vivo desabriendo el poder de venir Y mientras tengas en mis piernas también Te voy a seguir cambiando Te seguiré adorando Y mi cena para ti Todo mi corazón Y mi cena para ti Todo tu corazón Música 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 Ponte mi caballo, te pide me vas a hacer caballo Junta y junta, no te vas a alcanzar caballo Ponte mi caballo, te pide me vas a hacer caballo Te va a llevar el camino real fácil Oh, te pide a que no me gusta Caballo, te pide conmigo y se te va a ir Caballo, te pide conmigo y se te va a ir Ponte mi caballo, te pide me vas a hacer caballo Ponte mi caballo, te pide conmigo y se te va a ir Ponte mi caballo, te pide conmigo, te pide conmigo yво Acuérdate que tú tienes 73 Acuérdate que tienes 73 Tienes 73 mujeres Acuérdate que tienes Overall Acuérdate que tienes 86 Acuérdate que tienes 75 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!